Joyas fabulosas, tesoros de plata y oro, símbolos brillantes del poder y la riqueza. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha codiciado siempre estos regalos de la tierra. Para conseguirlos, se han construido enormes redes comerciales y se han conquistado lejanas y exóticas tierras. Todas las culturas tienen sus tesoros. Sin embargo, los más valiosos de todos son aquellos que superaron la prueba del tiempo. Tesoros antiguos, símbolos de codicia y de conquista, llenos de misterio y poder. Durante esta hora, revelaremos los mundos ocultos de los tesoros antiguos. Secretos de la antigüedad, tesoros ocultos.